¿Cuál es el futuro de hoy en vivo? Gracias por ver el video. 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 ¿En qué dirección? Está aquí en la cruz. Gracias por ver el video. Sí, hay de todo, de todo hay, de todo. ¿Un mensaje que le quieres mandar a las mujeres que se quieran acercar pero que no saben de este movimiento? ¿A dónde o qué número telefónico que ellas se pueden acercar y llamar para comunicarse con ti? De hecho, se está trabajando la página de Mujeres en Movimiento y ahí aparece el número de teléfono y con gusto, o sea, pues ahí las atendemos. ¿En la página de Mujeres en Movimiento Chicoloapan? En Mujeres en Movimiento Chicoloapan. Es una página especialmente para las mujeres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que nos unamos a Movimiento Chicoloapan, a Movimiento Naranja para las mujeres en Chicoloapan. ¿Qué tal? Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. 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 Gracias.